de las cuales les hablábamos al principio del programa y comentábamos lo que fue la jornada electoral de este domingo en la que se eligieron, como les informábamos, a los representantes sociales, a los directores sociales de trabajadores, jubilados y empresarios, activos, pasivos y sector empresarial, que van a completar el directorio del BPS. La elección se produjo en un momento de particular importancia para el Banco de Previsión Social, ya que el sistema político se encuentra analizando, como sabemos, una serie de reformas al sistema jubilatorio de la seguridad social en nuestro país, a partir de las recomendaciones del Comité de Expertos en Seguridad Social, el CES, que ya fueron trasladadas al Poder Ejecutivo, que tendrá que tomar decisión sobre cuáles son los avances a los que se quiere ir. Y para hablar sobre esta situación y sobre lo que fue la jornada electoral de ayer, vamos a recibir ya a Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Previsión Social, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Cabrera, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Igualmente, gracias por venir. Bueno, ¿qué evaluación hacía a primera instancia? ¿Qué balance general se puede hacer de lo que fue la jornada electoral de ayer? ¿Colmó las expectativas para el BPS? Bueno, yo creo que fue una muy buena jornada. Aumentó el porcentaje de participación. No hubo ningún tipo de inconveniente, excepto un sistema informático al comienzo, que se solucionó rápidamente. Y sobre todo, había oferta electoral, que me parece que en época de elecciones siempre es lo más importante, ¿verdad? Creo que el pequeño crecimiento en el porcentaje de votantes y el decaecimiento del porcentaje de voto en blanco y anulado, tiene que ver, más allá de todas las polémicas y consideraciones, obligatorio sí, obligatorio no, con que la gente tenga opciones para elegir. En este caso había por lo menos dos en cada orden y en uno tres. Me parece que eso genera el interés de las personas en el voto. Usted decía ayer que el BPS no puede dar la información a la gente sobre los candidatos, sobre las propuestas, sobre cuáles son las posibilidades para votar, sino que el banco lo que hace es brindar detalles sobre cómo tiene que ser la votación, dónde y demás, y que son los propios candidatos los que deberían acercar sus propuestas a los votantes. ¿Usted cree que en eso se está fallando, se falló? Bueno, ahora hubo una mayor participación, como usted decía, pero ¿ahí está el leve para usted? Es muy difícil hablar de los votantes, que yo creo que cada votante tiene una motivación distinta y cada votante decide las cosas de la manera que lo tiene. Sinceramente no estoy muy claro cuál fue la campaña electoral que hicieron las listas porque expresamente nos hemos mantenido ajeno por completo a lo que es campaña electoral pura y dura. O sea, hicimos publicidad institucional, convocando a la gente a votar, dándole información, poniendo apoyo a la corte, apoyando a las listas, a las propuestas. ¿Hubo un apoyo económico por voto a las listas? Sí, se hizo un apoyo que ya se había hecho en el 2016, con un mínimo de 57.000 pesos, como para garantizar que un gasto mínimo de las listas tuviera cobertura, y después, al igual que en el Sistema Nacional, en función de la cantidad de votos. ¿Por voto cuánto dinero? ¿Perdón? ¿Por voto cuánto dinero va a aparecer? Variaba por el índice, por la cantidad de gente de los sectores, era entre dos pesos y un peso con algo. La verdad es que no me acuerdo, no es el mismo monto en cada uno de los órdenes, en relación a que hay menos empresas, que son 255.000 en un orden contra 1.200.000 en los otros. Pero esto se hace siempre, ¿no? Sí, por lo menos en el 2016, el antecedente inmediato anterior se hizo. En cuanto a la competencia que usted señalaba recién, en realidad la novedad estuvo en la competencia entre empresarios, porque en las elecciones anteriores, tanto en pasivos como activos, ya había habido competencia, ¿verdad? Es correcto, es correcto, sí, sí. El candidato de los activos ya había sido el mismo candidato en la elección pasada. El fenómeno fue la competencia entre empresarios, incluso el resultado, ¿no? Sí, bueno, claro, un solo Uruguay se queda con el puesto en el sector de empresarios, ¿no? Sí. Cambiando ahí, pero los otros dos fueron reelectos. Exacto, sí. La interacción del cuerpo, en principio, en términos de personas, va a variar en una persona. O sea, que va a ser diferente a la persona que estaba hasta ahora. Bien, este año se pone de vuelta sobre la mesa y con un proyecto de ley ahora, el tema de la obligatoriedad de las elecciones en el BPS, además de otras. Usted como presidente del BPS, ¿cómo lo ve? ¿Le parece que es debatible, que es discutible? Yo creo que no es un tema de principios. Me parece lo principal para definir. Que sea obligatorio o no sea obligatorio en la elección es instrumental. Creo que el Uruguay puede darse la regulación que quiera y tal vez una regulación es válida para un momento y no es válida para otro momento. Dicho esto, tú decías recién, y yo lo he dicho estos días, a mí me encanta votar. Soy de una generación que celebro votar y voy a votar aunque no me obliguen. Y me parece que esa sensación de día con cierta fiesta, o por lo menos con cierta excepcionalidad, en Uruguay existe. Ayer había un tráfico, no tenía la parafernalia un día de elecciones nacionales, pero se veía movimiento en la calle, andaba gente. Yo no tengo una posición, no la tiene el banco. A mí me parece que es un tema muy importante, muy importante, la seguridad social, y me parece que es muy positivo que la gente pueda elegir representantes. ¿Afectaría la cantidad de votantes si deja de ser obligatoria para ustedes? Si no lo han hecho, me imagino que harán eventualmente un análisis de cómo puede repercutir. Sí, yo seguramente bajaría el nivel de votantes. A ver, tuvimos hace poco las elecciones universitarias, yo encabezaba una lista de claustro en la Facultad de Derecho, o sea que en definitiva es el mismo tema que se repite en otro lugar, pero si uno compara universidad y seguridad social, tal vez un egresable universitario podría decir, yo no quiero opinar más de esto, yo ya me recibí, ya está, no me interesa el demos universitario. En cambio, seguridad social, es un tema de siempre. Pero ahí se da otra discusión que la mencionábamos al inicio, y es, en las elecciones universitarias, donde el voto también es obligatorio, en realidad uno termina definiendo. En las elecciones del BPS, en realidad termina definiendo cómo se constituye una minoría, que son los tres directores con representación social, pero en realidad el grueso, la mayoría se constituyó en las elecciones nacionales, porque es el Poder Ejecutivo el que termina eligiendo cómo se constituye la mayoría del directorio. Sí y no. En definitiva es un directorio donde cada voto vale lo mismo, y las mayorías se pueden componer como se componga en el punto concreto. Tal vez haya un director que vote con los políticos una vez, o un político que vote con los directores o irán otras veces, ¿no? Pero hay decisiones que requieren alguna mayoría especial que hagan que estos votos sean decisivos, o no. No, no. Es raro. Son mayorías simples. Entonces sería raro que los representantes del Poder Ejecutivo estuvieran divididos y que estos pasaran a ser votos decisivos, digamos. No sería lo más frecuente, digamos. Pero me parece que el tema va por otro lado, me parece que el tema va por la legitimidad de que quien es afectado en las políticas tenga voz y voto. Yo creo que el tema no es si puedo ganar una votación. Porque aparte, realmente, las votaciones del directorio de un ente autónomo son de gestión. O sea, no... Nos reunimos miércoles a miércoles a resolver un orden del día que refiere a la gestión. No están los grandes temas sobre la mesa todos los miércoles. Entonces, en definitiva, ya sabemos, hay cosas que la delegación empresarial siempre vota en contra y tiene una fundamentación. La delegación es de... Y a veces vota... A ver, usualmente, usualmente, al menos en mi experiencia, que es muy corta, votamos por unanimidad. O sea, la regla es generalmente votar por unanimidad. Hay algunos temas puntuales donde generalmente los directores sociales tienen alguna postura media histórica y dicen, bueno, en este tema, como siempre, votamos en contra. Por ejemplo, la SAFAP, que es un tema que Ramón Ruiz plantea. Pero ese es un buen ejemplo de lo que no hacemos los miércoles. No tratamos la FAP todos los miércoles. Pero no la tratan nunca. Por ejemplo, los pases en comisión. Que los directores de los pasivos votan en contra de cualquier pase en comisión. Por ejemplo, es un tema bueno, como ya es sabido, nosotros vamos a votar en contra, te pasa. Si piden en comisión un funcionario de BPS, ¿es ese? Sí, si piden un funcionario de un funcionario de BPS, se vota en contra. Lo pasivo. ¿Y el resto vota a favor siempre? No, depende. A ver. Es un caso... Bueno, a ver. Una anécdota. Acabamos, lo puse como ejemplo de los temas que puede ser. Acabamos de resolver que los pases de comisión que son preceptivos por la ley, no llevarlos más al directorio porque poníamos la incomodidad de que había gente que votaba en contra, la ley. Entonces dijimos, bueno, no lo traigamos más y son preceptivos como cuando lo pide un legislador, no lo tratemos en el directorio. Pero lo ponía como ejemplo de esto. O sea, cosas profundas, temas, por ejemplo, lo de la Zafab que yo le comenté que es un tema también, es un planteo del director de los activos constante. Eso no se... El BPS no lo analiza en profundidad y no tiene tampoco poder de decisión en algo que modifique el régimen actual. O sea, o sí. A ver, estamos todos conscientes de la definición de cómo se va a reformar la seguridad social no radica en el BPS sino en una comisión de expertos que acaba de terminar su trabajo. Por eso lo digo, que si se plantea esto en el directorio no tiene mucho sentido, digamos. Es que no me queda... Entiendo tu pregunta pero no me termina de quedar claro qué se podría plantear en el directorio respecto al tema. Si vendría un director con un proyecto de seguridad social, si viniera... Puede ser. Bien, si viniera un director con un proyecto de seguridad social, no tendríamos competencia para tratarlo porque sería de ámbito legal. O sea, que deberíamos llevarlo al Parlamento. Se le pone a decir, bueno, señores de la Comisión de Seguridad Social del Parlamento. Mi pregunta va también hacia entonces por qué se pone esto en una plataforma electoral con una propuesta electoral de uno de los candidatos. ¿Por qué se pone allí si de verdad es inaplicable en la interna del BPS? Es una buena pregunta para los candidatos. ¿Pero usted qué piensa? No, tiene que ver con la campaña. No hago campaña ni partime la campaña. O sea, yo creo... De dos... A ver, a ver, vamos a hacer una síntesis de las dos posiciones. Naturalmente, me parece lógico que una persona que aspira a dirigir el Banco de Previsión Social tenga opinión sobre los temas de fondo. Está claro que sí y el Banco de Previsión Social es un actor principalísimo. Digo, en el entorno institucional que el sistema que el sistema le da. El Banco va a ir al Parlamento cuando esté el proyecto de ley arriba de la mesa de reforma a dar su opinión. El Banco, el directorio del Banco fue dos veces a la Comisión de Expertos de la Seguridad Social a dar su opinión. Y en ese caso, ¿ves? Quiero a FAP, otro dijo quiero a FAP. O sea, cada director social dijo lo que le parecía. El Banco, el directorio o los directores políticos dieron la posición de sus servicios técnicos. A ver, ¿creen ustedes que es posible unificar, bueno, a ver, servicios técnicos? Eso fue lo que se trasladó. Y en los hechos, el Banco funcionó a lo largo de todo el proceso de trabajo de la Comisión dándole apoyo técnico. El Banco tiene excelentes, excelentes servicios técnicos. Lo recalco, tiene un muy buen nivel gerencial y muy buen nivel técnico la asesoría de seguridad social. Las distintas gerencias del Banco son muy buenas y en los hechos se le dio un apoyo técnico importante a la Comisión, en los trabajos de Comisión y seguramente se lo vamos a dar al Parlamento también. Bueno, en relación al documento que surgió de la Comisión de Expertos, ¿cuál es la posición entonces del Banco suya personal sobre lo que está hasta ahora? Bueno, a grandes rasgos compartimos los lineamientos, los principios en que se fundamenta la reforma, los lineamientos en que plantea la reforma y coincidimos también en aquellas sugerencias específicas para el Banco que son más de tipo de gestión y que tienen bastante que ver también con el plan estratégico que el Banco ha aprobado. En los hechos creo que el documento en algunas cosas recoge también la posición del Banco tal vez no en los aspectos más polémicos, a ver, yo estoy hablando de temas más de gestión y administración, para el Banco es un desafío muy importante que tiene por delante la posibilidad de que exista un nuevo régimen de seguridad social y la instrumentación de los cambios que el nuevo régimen genere, sin duda para el Banco va a ser un desafío de gestión. ¿Cree que el Banco es suficiente la cantidad de prestaciones que da, que debería ampliarlas? Me refiero a las prestaciones a los usuarios, por ejemplo, las que tienen que ver con cosas médicas, lentes, prótesis, en fin, ese tipo de beneficios que se le da a los usuarios. ¿Son suficientes? El Banco da muchísimos beneficios, muchos más de lo que la gente conoce. El Banco se ocupa de casi todas las áreas donde la gente tiene alguna necesidad. Yo creo que lo que el Banco tiene que hacer es optimizar los recursos que da, tratar de que llegue exactamente al lugar más necesitado. ¿Qué está pasando eso? No, no, yo creo que siempre es mejorable, es una gestión. El Banco tiene, por el Banco pasan 11.500 millones de dólares en un año. es muchísimo dinero. Hay áreas que tal vez mucha gente que esté mirando el programa no las conozca y sin embargo son grandes inversiones que el Estado, porque no es el Banco, para que todos nosotros hacemos las ayudas especiales para discapacidad, capacitación, problemas de estudios, son 45 millones de dólares anuales y seguramente la conocen básicamente las personas que las reciben y no el gran público. El Banco tiene 6.500 viviendas que dan como dato a pasivos que no tienen casa, mañana vamos a entregar 30 viviendas, la semana que viene vamos a volver a entregar viviendas. Hay una actividad enorme, lo que creo y cree el Banco y así lo estableció en el plan estratégico es que el Banco está inserto en un sistema institucional y muchas veces estos temas vienen de aluvión, el Banco tiene prestaciones de salud antes de la ley de asignaciones familiares, antes de que existiera un sistema nacional integrado de salud. Entonces, naturalmente estamos todo el día mirándonos a decir, a ver, he estado reunido la semana pasada con el presidente y el vicepresidente de ACE, porque uno tiene que optimizar recursos, decir, bueno, mi cama es más cara acá y tu cama es más barata allá, contratemos, o sea, optimicemos el dinero para que el dinero que siempre es escaso. Y hablando de esas cosas de gestión, porque cuando discutimos el déficit en la seguridad social que tenemos, lo que implica necesariamente tener que hacer esta reforma que se viene, no se habla de la gestión del BPS, es decir, ¿hay algo para mejorar en la gestión de modo de que ayude a paliar ese déficit o es un tema que está ya optimizado o es un tema que en realidad sí hay para mejorar pero es tan mínimo que no influye? Tengo todas las opciones para contestar. La operación del BPS sobre el presupuesto global es 1,95. 1,5%. 2%. 2%. Podría decir que es insignificante en la gestión global. Porque, a ver, el BPS tiene dos presupuestos, un presupuesto operativo propio como cualquier organismo y un presupuesto de prestaciones, el dinero que utiliza para pagar, son dos cosas y en esta campaña hubieron algunas equivocaciones respecto a eso que se compara el presupuesto grande, el de todo contra el operativo. El operativo es 2%, es un presupuesto ajustado. El BPS tiene... ¿El 2% de cuánto que ya lo había mencionado? 11.500 millones va a ser más o menos la ejecución este año. Son 250, 240 millones. El BPS tiene 6 autos, 7 autos, 3.800, 3.900 funcionarios que se han achicado, que han sido menos. O sea, no es un organismo que tenga un desorden ni mucho menos. ¿Se puede mejorar? Sí, sí, sin duda que se puede mejorar y estamos trabajando en eso el día que asumí y hice algunos planteos. O sea, BPS puede mejorar la gestión, sin duda puede mejorar la gestión. Lo que pasa es que nuestro público es muy diverso. O sea, por un lado tenemos que ser, tenemos que evolucionar digitalmente, tenemos que ir a nuevas tecnologías, tenemos que ir a inteligencia artificial, que todo eso lo demanda y se requiere. Y por el otro lado tenemos que ir a un pueblo donde no hay nadie en un auto a pagar y le pagamos a cuatro personas. Nosotros le pagamos en 200 pueblos del Uruguay a 11.000 personas que si nosotros no vamos no tendríamos manera de hacerle llegar la jubilación. Dinero contante, isolante. ¿Se lo llevan a la casa? Sí, se lo llevamos al pueblo. No hay red de cobranza, red de pagos, no hay cajera. Vamos a Teatucura y pagamos seis jubilaciones en Teatucura. Vamos a hacer paso de los carros y pagamos diez jubilaciones en paso de los carros. Vamos a, así, hacemos, hay 11.000 personas que vamos a la casa a pagarle. Entonces, la dimensión del banco es esa, es de ir a uno y es mi cliente y es mi beneficiario y le voy a llevar el dinero a desarrollos de reconocimiento biométrico para que tener la certeza de que tengo el prestador y el beneficiario en el mismo lugar a la misma hora. ¿Y en eso se está avanzando? Estamos trabajando. ¿Cómo se proyecta eso? Bueno, estamos, tenemos un programa que se llama de cercanía, donde estamos enfocándonos desde la cercanía en una visión horizontal. A ver, para ser más cercanos ¿qué tenemos que corregir? Es un equipo que funciona de manera accidental. Semana pasada hicimos un experimento que era ante una comunicación formal que habían mandado el banco a un gerente del banco que había abierto una obra y había aportado cinco jornales y le habíamos hecho llegar una cosa larga así incomprensible. Entonces, le pedimos al encargado del centro de estudios que filtrara y reescribiera la comunicación para hacerla comprensible. Y era un experimento que casi que nos va a llevar a un futuro que seguramente tenemos una comisión de estilo para que se entienda lo que decimos. El banco, yo sé que el banco apabulla, muchas veces la gente no entiende, no sabe qué es lo que le estamos pidiendo. Tenemos muchas veces un lenguaje autorreferencial, hablamos de sistema, de código, de cosas, es una jerga propia de las profesiones que se va generando y que a la gente a veces le resulta incomprensible. Ese son el tipo de actividades que con una visión horizontal estamos encarando. Volviendo un poco a la pregunta que hacía Paula sobre la variedad de prestaciones que ofrece el BPS, una de las críticas que se ha hecho, por ejemplo, la he escuchado desde el Frente Amplio a propósito de este proceso de discusión de reforma de la seguridad social es que está demasiado enfocado en la prestación de jubilaciones y actualmente pensiones y que pierde toda otra dimensión de la seguridad social de la cual se ocupa el BPS. ¿Usted entiende que eso está pasando en este proceso de discusión? No, no me parece que sea así. Es más, si uno mira el análisis de la comisión y los documentos, parte de una visión integral del envejecimiento. El concepto que aparte Saldain lo maneja habitualmente es que necesitamos ir a un punto de equilibrio a futuro, necesitamos hacer una reforma porque nuestro entorno demográfico, el nuestro y el de sociedades parecidas a las nuestras, somos parecidos a España, tenemos una realidad demográfica parecida a algunos países del primer mundo, nos condiciona para seguir adelante. La visión es más global, todo lo que está ahora muy en boga de la economía plateada, de las personas mayores produciendo y consumiendo luego de la finalización de su actividad. 60 años, 65 años, yo tengo 56, o sea, dentro de 4 años soy más o menos la misma persona, todos nosotros vamos a ser a un futuro mediano gente activa. No en todos los casos, porque depende un poco del trabajo que hagamos, nuestro trabajo que es bastante, digamos, bajo techo, sentados, en fin, hay un montón de trabajos que capaz que después de 30 años de trabajo pesado con el cuerpo, por ejemplo, a los 60 años, seguramente ya es hora de... Bueno, la realidad nos dice que en realidad a los 60 no se jubila, se jubila a los 62 y medio a los 63, o sea que la realidad es que el grueso de la población uruguaya no se jubila a los 63. Entonces, ¿es porque no quiero, porque no llegan a los años? Porque no quiere, porque sigue trabajando. Pero es el promedio, ¿no? Es el promedio, por eso, el promedio. O sea que en definitiva en el promedio y en el sistema como está planteado, le vas a agregar un año y medio, o dos años y medio a una persona de actividad. ¿Y podría tener alguna flexibilidad eso? para algunos casos, por ejemplo. La Comisión de Experto lo miró, lo analiza, no hay en el mundo, se habla del tema en términos teóricos, es muy interesante el trabajo hecho de la Comisión, porque uno podrá no estar de acuerdo con lo más allá o más acá de las soluciones, pero se ha hecho un análisis muy, muy, muy interesante. La verdad, vale la pena leer ¿Usted está de acuerdo? ¿El diagnóstico? ¿Considera que es aplicable como se está planteando para el BPS actual? Yo creo que sí, sí, para el BPS es ajustar sistemas. En definitiva, como está propuesto de ir agregando un año a partir de lo que tiene en 67, vamos a completar el ciclo del próximo gobierno, no, el siguiente. Estamos hablando... ¿Y otros aspectos? Por ejemplo, la creación de una unidad reguladora de la cual, en todo caso, formaría parte el propio Banco de Previsión Social o... o no, ¿cómo sería parte del BPS? hay que ver cómo lo definen. No, seguramente no sería parte. No sería parte. La idea... Lo regularía el BPS, esa comisión. La idea sería, habría que preguntarle concretamente qué es lo que están pensando en el proyecto, pero la idea sería una suerte de superintendencia de seguridad social, supongo, como existe una superintendencia de entidades financieras, como existe una superintendencia de seguros. ¿Cuál es el rol de esa superintendencia? Es lo que habrá que definir, pero según entiendo el banco quedaría también sometido a la superintendencia de esa entidad que tendría una visión global sobre todo el sistema. Bien. Bueno, da para largo esto, obviamente estaremos en contacto para ver cómo sigue todo este proceso y cómo se ajustan ahora o cómo se se integran los nuevos directores, ahora que se termina el proceso de las elecciones. ¿Cómo sigue ahora brevemente el proceso? Bueno, la ley dice que asumen inmediatamente que son proclamados. Yo estuve anoche reunido con la corte, supongo que la proclamación se realizará a fines de esta semana, a comienzos de la otra, o sea que seguramente en la otra semana ya tendremos la nueva integración del cuerpo. Muy bien, Alfredo Cabrera, presidente del BPS, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto. Que pasen, buena jornada. Amigos, hacemos la primera pausa en desayuno.